Pobre Brutus se come un cabello Y el pobre Brutus no podía hacer el baño Porque el cabello lo estaba impidiendo Y entonces al pobre Brutus Pues no le pude jalar el cabello Porque que tal que le cortó los intestinos Entonces esperé que lo hiciera Y todavía tenía el cabello Pobre bebé Pero se ensució Obviamente no se jalo el cabello Él solito se quitó su suciedad Pero se le manchó todo el trasero Tuve que ponerle el trasero Y le corté el resto del cabello Esperemos que el cabello salga al rato Por favor Pero así es esto Con los perros locos Y el pobre perro quedó en depresión Ya saben como son los bebés perritos Está muy triste Pobre perrito Por su parte La hermana Vichy Ya se acabó de bañar Y procederá a tomar su siesta Te amo Vichy Hola Y yo iré A comprar Cosas para hacer la comida Y Un poco nuevo Porque Mi baño tiene Luz amarilla Y no me gusta Y Huevo Y algo más Tiene que comprar Pero bueno Voy a ir Ahorita les veo Arreglé mi pared Siento que se debe Lista para castings ¿Por qué nunca he usado esta pared de castings? Bueno Siento que me veo rara Creo que es por el contraste Entre lo blanco y yo Pero bueno Traje Tortillas Huevito Y ochuva Mi foquito blanco Un chocolate Un desodorante Que estaba a 40 pesos Estas cosas Porque estaban a 30 pesos Y me gusta como huelen Que se yo Fake Un vaso para poner Mis cepillas de dientes Tres tristes limones Y una camastita Mi monedro Y listo Vamos a Creo que a pasar con el baño Creo que todavía es temprano No sé la hora Han de ser como las Doce Una Yo creo que sí Me da tipo de limpieza Entonces voy a Echar esto a la cocina A la que va a la cocina Y vamos a A verlo para el baño Me gusta pero creo que compré uno muy débil ¿Creen que el de mi cuarto está muy potente? Yo creo que sí Aquí está el de mi cuarto Que está gigantón Pero casi nunca uso esta luz Porque uso la de Ah Ahí está Ah ya Soy interesante Right Creo que solo es la impresión No creo que sí alumbra más O tal vez es la impresión Voy a poner este En mi cuarto Ok Ahora aquí Creo que no hay mucho que hacer A ver Como pueden ver Está engordo Creo que voy a aprovechar Para cambiar mi cepillo Porque Se ve viejo, ¿no? Lo voy a usar para limpiar Entonces Lo voy a hacer Y ya quedo Y ya quedo ¿Quieren ver en qué tengo mi jabón de manos? Es navideña Bueno No hay más que hacer Estoy agarrándolo en esta zona Arreglando Es que la gente es bien rara Pero yo siento que cuando tienes tus cosas tiradas ahí Se ve desordenado Pero cuando lo pones en una canasta Se ve ordenado Hasta le dicen Minimalista Como es lo que hace la gente Cuando Va hacia sus dulces En recipientes Y así O sea Entiendo el concepto Pero no No me llegan a pensar Que no limpio Pero sí Es la parte que menos limpio el baño Porque es donde nunca estoy Entonces se limpia Una vez cada dos meses O algo así O sea De verdad El otro día El otro día Ven que vine con eriza A Tlatelolco Y entonces de pronto Íbamos pasando por mi casa Y entonces le dije Mira vivo ahí Y entonces me dijo Puedo pasar a tu baño Y entonces yo Obviamente Pero Ven cómo está mi baño Estaba más desordenado Porque justo arriba De la lavadora Tenía Estas cobijas Que son cobijas limpias Pero que no había subido a tender O sea Nada más la saqué de la lavadora Y dije Al rato la saco Porque Si no Que tal que Viene Ya saben Entonces dije Al rato las tiendo Entonces mi cuarto Así El baño Todo con la luz amarilla Y como con ese desorden ahí Y como estaba Como lo vieron Desordenada esa cosa Y yo así de O sea La taza Nunca está sucia Esa si la lavo Pero en general Como el cuarto Del baño No Entonces Qué pena Que me la volví a poner Ay pero me acabo de acordar Que voy a usar clora Y las cosas Así que me voy a cambiar Y saben que Esta playera Como que ya fue Es que ahora Tengo que ser muy consciente De lo que les digo Sobre mis cosas Al parecer Pero o sea Está de colorado Y no me molestaba Hasta que ya me vi En la calle hoy Con el contraste De este Y dije No si se ve viejo Despintado Feo Y pues ya la voy a tirar Ganaron Ustedes ganaron Pero bueno Tiene De verdad Puedes ver A través Esto O sea Ya tiene Muchos Muchos Años Tiene un mollo Ahí No sé Si lo alcanzan A ver Ahí está Creo que ya se ve Mejor aquí Pero no lo pueden ver Ay ya casi No alcanzo Bueno Esto si lo hago Como una vez al año Alcanzan a ver esto Creo que La razón por la que Siempre está tan sucio De esto Es porque Le pegaron encima Algo Y no sé Quitarlo Lo quitaron Pero igual Soy yo Siendo limpia De Excelente Entrenamos Con las ventanas Esto por ejemplo Desde allá Fuera Todo esto Solta esto Eso Aquí por dentro También lo limpia Apenas Paso como en esa hora Así que Más bien Fuera 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 I'm so proud of me Mira esa diferencia Me falta una Maquita feliz Creo que en la cámara se ve raro eso No sé Bueno, si hay un poco de suciedad en esta Pero no llego, ya me cansé Creo que lo que sigue es La taza Se ve muy ordenado, de verdad Esa cosa hace toda la diferencia Esa cosa Ahora sí siento la diferencia de la luz blanca Ya quedó blanco Y el suelo también Que es donde hay atrás Dejo de que se vaya la pelusa y casi nunca limpio Siento que se ve súper ordenado Limpio Me falta eso un poco Pero lo voy a limpiar cuando me dañe La más feliz Miren, ahí tengo una coladera Solo porque cuando vacío el agua Cuando trapeo y eso Como tenemos perritos y gato Siempre hay mucha pelusa Entonces no quiero que se tape el drenaje y eso Como una señora Como una mamá Porque, o sea, acabé de limpiar el baño Y me puse a hacer comida Y la comida que fue Fueron milanesas con Ensalada Pero, o sea, estaba cortando el pepino Y sentí como una mamá Siento que mi mamá a lo mejor me daba eso De comer como milanesas con frijoles Y cebollas con limón Pepinos con limón Como algo así fresco Es como una comida que le dices a los niños, ¿no? No sé Pero bueno Estoy muy cansada También ayer Ayer que caminamos un montón O sea, fui al Walmart dos veces Porque fui al de Copilco A ver qué había Ya que andaba por ahí Y fueron muchísimos pasos Y caminé muchísimo Y ahorita a través estoy siendo cansada Como que trae el cansancio acumulado Pero Me gusta Me gusta ya no tener tarea Y hacer cualquier cosa Pero bueno Hoy no hay planes Verdaderamente no hay planes Iba a Hacer un adorno navideño Con los tubos de papel de baño Que tengo Pero Tengo flojera Creo que voy a editar el blog de ayer Voy a ver un blog más Y acostó otra vez Creo que podríamos Y hace Bueno, no Tengo flojera de hacerlo Yo creo que podría ver películas de navidad Y relajarme Y sentir como que Disfrutar la navidad Porque siento que No he hecho cosas así como De vacaciones navideñas Pero no sé Pero bueno Ahorita Nos Vemos La vida es aburrida a veces Pero no me quejo Yo estoy feliz aquí Me voy a tomar esta coro con calma Porque me la tengo que prender bien La puedo creer que así me veo Voy a bailar una besta total Para ser feliz Hola Me acabo de bañar Porque estoy bailando A veces me pregunto si Confío demasiado en ustedes O sea, no que no deba hacerlo Pero Sé que tiene que me dicen Como mal Te estás aflaseando Mucha confianza Podría ser Estaba viendo que Tengo que lavar Porque tengo mucha Ropa sucia Y yo creo que mañana Voy a salir Bueno, no sé Voy a revisar Qué otra cosa puedo hacer Pero a YouTube Le gusta cuando salimos O sea Por algún motivo Le encanta ver tiendas A YouTube Y a las estadísticas O sea, no a ustedes Sino a YouTube O sea, es más buena onda Con mi video Cuando les enseño Del consumismo Pero tiene sentido, ¿no? Porque ¿En qué época estamos? Y ahorita acabo de editar El vlog de ayer Y ya lo estoy subiendo Entonces el vlog de hoy Lo van a ver mañana No lo van a ver mañana Lo van a ver pasado mañana Me confundo mucho con los vlogs Pero yo creo que ya El sábado o el domingo Voy a juntarlos Y ahora sí Vamos a ir al día Entonces El No sé 20 de diciembre Van a tener el vlog Más del Del 19 Porque publico en la mañana Pero bueno, ya Aquí está un bebé Esperándome Miren, está todo Envolto en su cobijita Es un bebé Le encanta meter la nariz Pero a mí me da mucho miedo Cuando hace eso O sea, de pronto lo veo así Y yo Bruto se está respirando Ni siquiera se van a hacer su nariz Pero sí se respiran Ustedes ven como se mueve Un poquitito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!